Una herida más que mata y que me desangra en el mar Por el pecado de amarla se me enferma el corazón Una más Pero mira quien me manda, solo a este idiota le pasa Amarla tan solo a cambio de mentiras y dolor Como duele querer a morir de que no te quieran Yo mi amor se lo di a cambio de besos de tristeza Estoy herida La sangre de mis penas se me escurre por las penas Que dejó un maldito amor que no me quiso Estoy herido Y que no se culpe a nadie Solo yo soy el culpable Lo tengo bien merecido Estoy herida Y me quiebra ya no verla Lo malo es que aunque me duela Aún quisiera tenerla Óyeme corazón tonto De nada te sirvió amarla Vuelven a partirte el alma Disfrutas Que te la apartan Estoy herida Y la sangre de mis penas se me escurre por las penas Que dejó un maldito amor que no me quiso Estoy herida Y que no se culpe a nadie Solo yo soy el culpable Lo tengo bien merecido Estoy herida Y me quiebra ya no verla Lo malo es que aunque me duela Aún quisiera tenerla Óyeme corazón tonto De nada te sirvió amarla Vuelven a partirte el alma Disfrutas Que te la apartan Que te la apartan O malo es que ya no verla Vuelmen a partir de tu Que te la apartan Servir de los cielos